Buenas noches queridos amigos, estamos nuevamente aquí, desde el riconcito más dulce de la ciudad de La Paz para hacer una salsa inglesa. ¿Qué tenemos para nuestra salsa inglesa? Pues tenemos 8 yemas de huevo, tenemos una taza de azúcar y tenemos un litro de leche. ¿Cómo vamos a hacer? Es una clásica salsa inglesa que nos sirve de base para hacer muchas, muchas cosas. Vamos a poner las yemas con el azúcar y nuestra cacerola antiadherente va a estar tomando calor. Entonces vamos a batir nuestras piernas, atentos, las vamos a batir, que estén blanchitas, las queremos bien blanchitas. Podemos batirlas con una palita o podemos hacer más rápido con una batidora. Las queremos bien, bien blanchitas. Las vamos a batir. Es una clásica y deliciosa salsa inglesa. Vamos limpiando los bordes. Hasta que esté blanco. Como podemos ver, ya está blanquita. Sacamos la batidora. Pueden hacerlo a mano también. Pueden hacerlo a mano. Guardamos la batidora. Y miren que ya está blanquita. Acá le vamos a ir agregando la leche. Poco a poco. Y vamos agregando la leche. Nuestra cacerola, les aconsejo utilizar una cacerola antiadherente. Vamos a ir echando ya. Vamos a ir echando ya. No tiene que hervir. No es una preparación que tiene que hervir. Simplemente nosotros vamos a ir mezclando hasta que las yemas empiecen a tomar punto. Entonces, aquí tenemos las ocho yemas con una taza de azúcar que nosotros hemos batido hasta que estén muy blanquitas. Ahora, estamos mezclando con nuestra taza de leche. Nosotros vamos a ir batiendo en un fuego suave, en un fuego muy suavecito y le vamos a agregar todo el litro de leche. En fuego suave, en un fuego suave vamos a ir batiendo hasta que haga nape. ¿Cómo es eso? Es que se va separando nuestra crema de la base de nuestra cacerolita. Entonces, está en fuego bastante templadito y nosotros vamos a ir batiendo hasta que nape. Si ustedes lo quieren un poquito más de color, pues le vamos a echar unas gotitas de colorante amarillo huevo. Si lo quieren, un poquito más colorcito huevo, ¿no es cierto? Y vamos a ir nosotros al mismo sentido. Vamos a ir moviendo hasta que tome punto. Y queridos amigos, ese es el almazán inglesa. Si les ha gustado el video, denle like, compártanlo, denle a la campanita, cosa que cada que subamos nosotros un video, les va a llegar la notificación. Cualquier comentario, ustedes no los ponen, yo encantada, les voy a contestar. Y bueno, ¿para qué nos sirve una salsa inglesa? En este caso, vamos a rellenar una torta alemana de nueces, que luego voy a echarle a mi salsa, le voy a echar nueces. Entonces, en este caso, como les digo, me sirve para rellenar mi torta laminada de nueces. Me puede servir para cualquier relleno de torta, me puede servir para rellenar unos profetiroles, algunos pastelitos en milhojas, es decir, tiene un amplio uso dentro de la pastelería. Le recomiendo mover siempre al mismo lado. Es un proceso un poco larguito, pero que nos va a dar muy, muy buen resultado. Entonces, nosotros vamos a ir moviendo constantemente. No tiene que hervir, simplemente va a llegar a tomar su punto que nosotros vamos a saber cuál es cuando empiece a separarse. Y seguimos batiendo siempre al mismo lado. Nuestra salsita inglesa la tenemos que batir siempre al mismo lado. No tiene que llegar a hervir y tenemos que nosotros no dejar de batir, mover. En realidad, mover y mover, mover, siempre al mismo lado en un fuego bastante templado. En mi cocina tiene seis velocidades y estoy en el número cuatro. Entonces, voy batiendo, voy moviendo siempre al mismo lado, cosa que el efecto de las yemas va a hacer que se espese mi salsa. Es decir, que tenemos ocho yemas, una taza de azúcar y un litro de leche. Hemos empezado batiendo nuestras yemas con el azúcar hasta que estén bien blancas hasta obtener un punto letra. Luego de eso, hemos ido mezclando la leche como han visto. Luego ya la cacerola antiadherente por favor para evitarse problemas. Ya estaba calentando y luego hemos echado toda nuestra preparación y estamos moviendo siempre al mismo lado en un fuego templado para obtener un buen resultado. Tenemos que procurar que no hierva. Entonces, nosotros vamos moviendo. Se puede ver la cantidad de que ha ido ya disminuyendo nuestra lechecita. Ya se la siente con más cuerpo y bueno, ya nos falta todavía un poco más de batir. Como les decía, esta salsa inglesa, bueno, la vamos a utilizar para rellenar una torta alemana de capas, pero la podemos utilizar para rellenar cualquier torta, para rellenar pasteles de milhojas, los profiteroles que eran súper hiper deliciosos. Es decir, es una salsa básica, es una de las salsas madres de la cual van a derivar muchas otras y que tiene muchísimas utilidades, es muy sabrosa, al ser hecha de yemas, pues es muy sedosa y bueno, pues es súper, súper deliciosa y es bueno que ustedes la sepan hacer. Es un poco moroso porque tenemos que ir mezclando y mezclando, pero el resultado realmente vale la pena. Vamos viendo, sé si se puede observar, que ya está más densa nuestra preparación, sin llegar a hervir. Porque es una cacerola pequeña, estoy batiendo en círculos, si fuera una más grande, tendría que mover en ocho para que abarque toda la base de mi cacerola. Si les está gustando el video, pues denle like. Encantada, me harían muy feliz. Dejen sus comentarios y alguna consulta en que ustedes la podrían utilizar. En nuestro canal siempre estamos nosotros premiando a las personas que nos siguen, todos nuestros seguidores periódicamente, hacemos, damos becas para nuestras clases y bueno, una serie de premios que vamos dando. Bueno, vamos a seguir moviendo siempre al mismo lado, ya se siente como va espesando y como les digo, es la yema la que produce que se vaya espesando. Es el efecto de la yema, por eso vamos con mucho cuidado y no queremos que se nos cocinen las yemas, sino que cumplan una función de ligar nuestra salsa. No tenemos que dejar hervir y para eso no tenemos que dejar de mover. Si nosotros dejamos de mover empieza a hervir se nos cocinan las las yemas y no nos va a dar muy buen resultado. Entonces vamos a ir moviendo y se puede observar miren desde acá son ya unos casi dos centímetros que ha ido ya bajando la cantidad que se ha ido consumiendo nuestra leche pero el resultado es espectacular porque es súper cremoso es suavecita es una crema muy una salsa muy suave muy sedosa y muy apetecida entonces vamos a seguir moviendo hasta que logremos el punto que nosotros deseamos nosotros queremos que la cuchara nape la cacerola vamos a mostrarle cuál es ese punto es cuando pasa nuestra cuchara y se ve la base y no se vuelve a unir nuestra salsa o nuestra crema que estemos haciendo les recomiendo no hagan fuego fuerte porque van a arrebatar y no queremos nosotros eso tiene que ser un fuego templado ya les digo mi cocina es de 6 y está en un nivel 4 entonces está templado no quiero que hierva y sigo moviendo más o menos es un proceso de unos 20 a 25 minutos para un litro si les ha gustado compartan el video utilicen esta receta nosotros siempre estamos dando recetas que son muy certeras muy requete comprobadas y que son de bastante utilidad entonces ya se ve se siente y se puede ver también como está más espesa nuestra preparación como nuestra cucharita ya le cuesta más trabajo pasar por nuestra salsa y miren también como el sartén va desprendiendo miren no sé si pueden observar donde va yendo esta es una sartén fabulosa es de la línea S que nos sirven inclusive como horno nosotros en estos sartenes podemos hacer flanes podemos hacer tortas sin necesidad de horno simplemente acá sin necesidad de baño maría hacemos nosotros un flan de una manera deliciosa y pueden ver ustedes aquí al contorno pueden ver cómo pasa pasa mi crema y se separa ya no queda prendida miren ya no queda prendido entonces ya está casi en su punto caramelo ya le falta muy poco no dejamos de batir yo quiero que vayan a mirar ustedes el efecto del nape y en estas cacerolitas se notan muy muy bien porque son todas ellas completamente antiadherentes son unos hornitos en realidad son unos hornitos y pueden ver cómo no se va prendiendo ya cómo va pasando nuestra crema y va separándose de la cacerola no es cierto que se puede ver no está ya prendida miren pasa y se desprende entonces ya está cerca nuestro punto como les digo un litro más o menos lo hacemos en unos 25 a 20 minutos que no tienen que dejar de batir una cacerola pequeña hago mi batido circular si fuera de una base más grande tendría que hacer un batido de 8 para que abarque toda toda mi base de la cacerola entonces quiero que observen cómo se va separando y es solamente las yemas las que produce el espesor y obviamente una cremosidad muy muy buena entonces seguimos batiendo siempre al mismo lado movemos y movemos puede ser con una cuchara de palo pero estas ollas no aceptan otra cosa que no sea sus palitas que vienen de la de la fábrica porque es un material tan especial les digo es un hornito que no podemos meter cualquier tipo de instrumentos dentro vamos a seguir moviendo al mismo lado al mismo lado seguimos moviendo ya va ya está a un paso se va sintiendo como está ya fuerte se puede ver también se puede ver se puede apreciar como la crema ya está bastante consistente ya se puede ver se puede ver como se va separando entonces ya estamos a un paso de obtener nuestra salsa ingles que como les decía en este caso vamos a utilizar con nueces para rellenar una torta de capas alemana de nueces no vamos a sacar la cuchara para nada y mucho menos hacer este ejercicio simplemente batimos y nosotros sabemos que está el punto cuando nuestra cuchara napa la cacerola si les ha gustado el vídeo pues queridos amigos denle like hagan las preguntas que ustedes desean que con todo el agrado del mundo yo les voy a responder en nuestro canal tenemos variedad de tortas de baños de cremas variedades de varias varias cosas en pastas en varias en varias áreas de lo que es la repostería lo importante es un fuego suave en un fuego fuerte puede que esté mucho más rápido pero va a empezar a hervir y no queremos que hierva y a y a a a y y seguimos nosotros moviendo al mismo lado no vamos a cambiar de lado es importante y todavía vamos a seguir moviendo por unos cuantos minutos más ya se la siente bastante con bastante fuerza también esta salsa inglesa solo como postre nos resulta muy agradable una vez que esté lista nosotros ponemos en unos pocillitos le podemos una vez que enfríe espolvorear un poco de cocoa ponerle o si no algún chocolatito o un mousse o una jaleita de menta o de fresa o de chocolate y tenemos un postre en vaso muy agradable para después de almuerzo es decir que tiene un sinfín de utilidades vamos a seguir batiendo seguimos moviendo siempre al mismo lado y ya miren todo lo que va a los costados está ya separando pasa mi crema mi crema la crema esta salsa ya está bastante bastante fuerte y todo lo que pasa a los costados ya se separa si estuviera con una cacerola baja se notaría en mi base que está separando entonces podemos ver que ya pasa miren eso es nape pasa mi crema por los bordes y no se prende a mi cacerola ese es el punto que nosotros queremos tener y ya está nuestra salsa inglesa la vamos a mover un poco más porque yo no quiero que se haga una una costra gruesa voy a apagar la cocina y la voy a seguir moviendo un rato más hasta que atempere y luego voy a vaciar en un pyrex para utilizar ya entonces voy a seguir moviendo un rato más y es así como nosotros tenemos una deliciosa salsa inglesa si les ha gustado el vídeo denos un like un gustazo ya nos vamos esperando y